Bien, mis queridos alumnos del primer, perdón, segundo año de hoy día viernes 16 de abril. Vamos a iniciar nuestra grabación, vamos a iniciar la clase de lo que nos ha convocado. Nuevamente, hace un momentito hemos o han tenido la oportunidad de apreciar un video, ¿verdad? El video, ¿de qué está relacionado más o menos? ¿De qué se trataba el video? ¿Del género lírico? Del género lírico, ¿no? Hablaba el video del género lírico y las especies que tenían. Muy bien, Shaheen, claro, el género lírico, sus especies, o sea, todo relacionado al género lírico. Ya tienen una idea, con el video que han apreciado, con la motivación que hemos iniciado, ya tienen una idea. Entonces, la cosa se les va a hacer más fácil. Ustedes se habrán puesto a pensar, ¿por qué lírico se llamará? ¿Por qué? En el video apareció, ¿no? A ver si han estado atentos. ¿Por la lírica? ¿Por la lírica? No, pero lírica o lírico es igual. ¿Por poesía? Por la poesía, dirá. ¿Por un instrumento que se llama lirio? Muy bien, Sayurico, chachín. Es por un instrumento antiguo. Los antiguos griegos. Es un instrumento... No, no se escucho muy bien. ¿Perdón? No, el micrófono está bien. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, profesor, sí. Ah, ya, de repente, Shaheen, tu internet está un poquito por ahí. A mí, a ver, los demás, confirmen, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, como cuando se pone más lejos, se escucha como si fuera eco. Se escucha bien. De repente, hijo, es tu... A ver, voy a ponerme mi audífono para que podamos trabajar mejor, ¿ya? A ver, a ver. Sí, se escucha bien, profesor. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ahora el micrófono lo tengo más cerca aquí para que podamos expresar. Ahora, ¿cómo se me escucha? ¿Mejor o igual? Peor, profesor. A ver, no se me escucha bien. Tiene que acercarse un micro más hacia la boca. A ver, ¿ahora sí se me escucha bien? ¿Ahora? Sí, profesor. Ya, entonces, mis queridos alumnos, lo que yo les decía, lo que yo les decía era de que antiguamente, antiguamente, también el hombre, ya cuando comienza a mostrar, como lo que hemos visto, el estado de ánimo de todas las personas, querían mostrar, expresar de lo que estaban sintiendo. Y eso también comenzaban a escribir, ya en los antiguos hombres. Pero el género lírico, mis queridos alumnos, el género lírico, anteriormente, era cantado. En la antigua Grecia era cantado. A ver, voy a, voy a, he preparado unas diapositivas para que más o menos tengamos, a ver, vamos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos ya a comenzar con la clase del día de hoy. Y aquí está. Miren, chicos, este es el instrumento antiguo conocido como la lira. El nombre de la lira. Lira se llama lira. Este instrumento, mis queridos alumnos, nace en la antigua Grecia. Los antiguos griegos, allí tiene su nacimiento el género lírico. Pero antes, en la época de los griegos, escúchenme bien, alumnos, la poesía no era como la que ahora escuchamos declamada. No, no, no. Ahora, ahora, mis queridos alumnitos, ahora es declamada. Pero en esa época, el género lírico era cantada y se acompañaba con este instrumento llamado lira. De ahí viene el nombre de lírico. De ahí viene el nombre de género lírico por el instrumento. Entonces, cuando yo te pregunte ahora en el examen que se viene para el bimestral, yo te voy a preguntar, a ver, mis queridos alumnos. ¿Dónde y cómo se inició el género lírico? Entonces, usted me dirá, profesor, ¿dónde se inicia? En Grecia. Ahora, ¿cómo? A través de un instrumento llamado lira. Y las canciones anteriormente eran cantadas, perdón, la poesía antes era cantada, cantada. Después ya se convierte para declamar, ¿no? Como ahora lo que vamos a apreciar. Entonces, diremos, se llama género lírico porque en la antigua Grecia este género se cantaba y era acompañado por un instrumento llamado lira. Ahí está. Bien, ahora, en la actualidad, ¿qué cosa decimos del género lírico? Es un género literario en que el autor transmite sentimientos, mire, emociones y sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. Entonces, vamos a agregar, cuando preguntamos hace un momento y dije, ¿quién es o quién es el personaje? ¿Ustedes qué me respondieron? El que escribe. El quien escribe es el personaje. En realidad son dos los personajes. En realidad son dos los personajes. ¿Se habrán dado cuenta? ¿Sí? Muy bien, Yadiel. Ah, en el chat me dice el autor. Pero, pero el autor, perfecto, escribe, ¿a quién va dedicado ese poema o esa poesía? Y usted me va a decir, depende, profesor. Si, por ejemplo, el autor quiere transmitir a su amada o a su amado un poema, pues, ¿quién será el otro personaje? ¿La amada? La amada o el amado. Muy bien. Ahí está interviniendo Gabriela. Muy bien, Gabriela Masifue. Muy bien. Perfectamente. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ahora si yo, por ejemplo, quiero escribir una alabanza. ¿Quién será el otro personaje, aparte del que compones? Muy bien. Dios, pues, Dios. Dios. Dios, claro, Dios. Ah, pero ¿sabe qué cosa? Hoy viajé a la tierra de mis padres y me pareció muy bonito el lugar donde estuve. Voy a escribirle algo a esa tierra. ¿Quién será, en este caso, el otro personaje? ¿La tierra? La tierra. La tierra donde estoy escribiendo. Me estoy dirigiendo a ese lugar. El lugar, pues, A, B, C, como se llame, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, así nacen. La tierra, el lugar, claro. La tierra, en este caso. O, de pronto, a tu mascotita. De repente, a tu animalito que tienes en casa le vas a dedicar algo, ¿no? Por ejemplo, y eso mucho se ve en las, en los, en los, en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter. Cuando, por ejemplo, muere tu mascotita, escribes, ¿no? Te da ganas de escribir y dices, sí, es un perrito que me alegró la vida o una mascotita que me alegró la vida durante todo el tiempo. Entonces, allí justamente, mis queridos alumnos, está naciendo, estás escribiendo. Entonces, ¿quién será el otro personaje? En este caso, la mascota, ¿verdad? Entonces, si tú te has dado cuenta, son dos los personajes. El autor, el quien escribe, y la fuente de inspiración. Y puede ser, ¿quién? Una persona o puede ser un objeto o puede ser un ser vivo. Perfecto. Si es, por ejemplo, a quien vas a dedicar a escribir a la tierra de tus padres, pues será un objeto. ¿Verdad? O de repente, si es una persona, será, pues, una persona. Entonces, siempre va a haber alguien en quien tú te vas a inspirar. O a tu madre, ahora que se viene, por ejemplo, el Día de la Madre. Puede ser, pues, una poesía a la madre. Y ahí está. El personaje será la madre. Entonces, son dos en este caso. ¿Bien? También podemos decir que el género lírico, mis queridos alumnos, es una expresión habitual, ¿no? De el poema. A través del poema, en la actualidad ya podemos decir, a través del poema, mis queridos alumnos, tú expresas. Entonces, este género, el género lírico, fundamentalmente está ligado al poema. El poema es todo, ¿ah? El poema es todo. ¿No? Aunque los textos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Eso es lo que te voy a explicar más adelante, qué cosa es un verso. Aunque yo ya el año pasado te he explicado, ya irás recordando un poco qué cosa es un verso, ¿no? Entonces, cuando yo te pregunte, y a ver, yo les pregunto ahora, ¿qué cosa es un verso? A ver, ¿alguien me dice que es un verso? Es como un párrafo de la poesía. Es como un párrafo. Ah, pero más o menos por ahí Lucas se está acercando. Pero más adelante, espero que después ya no te olvides, porque el año pasado te he enseñado, ¿ah? Pero este año vamos a enseñarte nuevamente, y espero que ya no te olvides, ¿qué cosa es un verso? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, hay también textos en prosa, prosa, prosa poética. ¿Qué cosa es verso y qué cosa es prosa poética? Eso te voy a explicar más adelante con los ejemplos. Aquí está justamente, mire, el primer ejemplo que tenemos. No te voy a pedir, mi querido alumnito, cómo se llama esta composición. Rápidamente me va a decir, es un poema, profesor. Perfecto, está dentro del poema, pero tiene un nombre especial. Esto se llama una letrilla, una letrilla, letrilla. ¿Por qué? Porque es corta, ¿ah? Porque es corta y se repite dentro de la composición. Eso fue en género menor, ¿verdad, profesor? Muy bien, eso fue muy bien, mi querida. No, en género menor no, sino vamos a decir que está en medida onmétrica menor, ¿ya? Menor, porque es corta, porque es corta. Pero está bien, Gabriela, por ahí ya tienes una idea de qué se trata. Miren, decimos, ¿qué es poesía? Ojo, cuando yo leo un género o el género narrativo y el género lírico es diferente, la lectura es diferente. Ojo, no es igual. Yo, una poesía o una letrilla que estamos viendo aquí, yo no puedo leer de esta manera. Escuchen, ¿qué es poesía? Dicen, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Estoy narrando. De eso no se trata el género lírico. Por eso que en el género lírico existe mucho lo que viene a ser el juego con los signos de puntuación. Es alegoría, es alegoría, es ritmo. Y ahora sí voy a leer. A ver, para que ya de una vez pueda usted más o menos captar de cómo se debe leer las poesías o los poemas. A ver, no sé quién ha escrito en el chat, transmite, claro, transmite sentimientos. A ver, entonces, ojo, acá no voy a dejar pasar ningún signo de puntuación, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. Allí está y nos encontramos en que es diferente tu expresividad cuando hablamos del género lírico. Les decía, mis queridos alumnitos, esto es una letrilla. Esto es una letrilla. ¿Qué cosa es un verso entonces, mis queridos alumnos? Un verso viene a ser un renglón o una línea que tú lo conoces como línea. Tu pregunta clásica es, ¿no? A ver, yo les digo, profesor, no, perdón, yo les digo, alumnos, me van a componer un cuento, ejemplo, pero en este caso ya no le voy a decir un cuento, sino una pequeña poesía. A ver, inspírense en cualquier objeto, puede ser ser vivo o persona. Y me van a escribir una combo. Entonces, por ahí me digan, profesor, ¿y de cuántas líneas será? ¿De cuántas líneas? Otro alumno me dirá, profesor, ¿cuántos renglones tendrá? Ah, yo le voy a corregir y le voy a decir, ¿qué género estamos estudiando? El género lírico, profesor. Ah, muy bien. Entonces, ya no se dirá renglón ni tampoco línea. Sí, se dirá verso, verso. Entonces, ahora sí, ya traducido, diremos en el género lírico, cada líneo, cada renglón es un verso. ¿Está claro? Profesor, pero el último verso es pequeñito, que también es verso. Así es, mis queridos alumnos. Es, cada renglón es un verso. Entonces, yo te pregunto y quiero que todos al unísono, en coro, me respondan. La letrilla que usted está viendo, ¿cuántos versos tiene? Cuatro versos. Cuatro. Cuatro. Cuatro versos. Cuatro. Cuatro versos. Todos, muy bien, cuatro versos, cuatro versos. Porque ahora nos está diciendo el profesor muy bien en el chat también. Están escribiendo muy bien cuatro versos. Porque el profesor acaba de decirnos de que cada renglón o cada línea es un verso. Entonces, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas. Ese es un verso. En mi pupila, tu pupila azul. Es otro verso. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Otro verso. Poesía eres tú. Otro verso. Cuento uno, dos, tres, cuatro. Su respuesta que ustedes me han dado, excelente. ¿Estamos claros? Esto pertenece, por si acaso, al gran Gustavo Adolfo Bécquer. Quizá uno de los más grandes románticos del género literario. De la literatura mundial. El gran Gustavo Adolfo Bécquer. Profesor, pero ¿por qué es bonito? ¿Por qué tiene bastante ritmo? Porque acá hay alegoría, mis queridos alumnos. Pero también el poeta ha utilizado, ¿qué cosa? Ha utilizado recursos. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, recursos literarios. A ver, si tú te has dado cuenta, profesor, dice pupila. ¿Qué cosa es pupila? A ver, ¿alguien me dice? El autor dice pupila. No, profe. El ojo, profe. Muy bien, pa, muy bien. Los muchachos están atentos. Claro, es el ojo. Pero qué feo si el autor dijera, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mis ojos o en mi ojo, tu ojo azul. No, pues. Entonces el autor tiene que utilizar, ¿qué cosa? Tiene que utilizar otro símil, otro sinónimo. Y dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Ah, ojos, pues. Entonces, pero acá termina diciendo, ¿no? Le da, esto está dedicado definitivamente, pues, a su ser amada, ¿no? A su ser amada. Cuando dice, al final, ¿quién es una poesía? A ver. ¿Quién es una poesía? Ella, ella. La persona. Porque la dama también puede decirle, pues, a él. Muy bien. La persona es la poesía. ¿Eh? ¿Se están dando cuenta? Entonces, ¿quién es el, los autores? El autor, que es Gustavo Adolfo Béquer. ¿Y quién será el otro, perdón? ¿Quién es el otro personaje? La dama, la dama o él. La dama, en este caso, es la dama. En este caso, porque Gustavo es varón, en este caso. Pero tú también lo puedes hacer, contrario a Senzu, como dama o como mujer, también puedes hacer. Y el otro personaje sería, ¿quién? Sería, pues, el ser amado, ¿no? Entonces, de ese modo, se trabaja. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ya las características ya le hemos dado, ¿no? Más o menos. Pero acá vamos a repetirlo para que usted tenga una idea. Predomina la emoción sobre la narración. O sea, cuando yo narro, pues, yo digo, miren, a ver, en un lugar de la mancha existió un personaje, el gran Alonso Quijano, que después se le conocerá como el Quijote de la Mancha. Estoy narrando, pero en cambio, en esta poesía no. La emoción es mayor. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía. Eres tú. Ah, ¿ve? Entonces, ahí está. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la primera característica. Posee una mayor frecuencia, concentración de recursos estilísticos. Claro, el autor no utiliza las palabras que, de repente, no van a tener cierta armonía. Utiliza, por ejemplo, pupila, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo también otras comparaciones hace el autor. Posee, a ver, yo te digo, a ver, imagínate otro, un recurso estilístico, ¿ya? Una cosa subjetiva, que es el que está aquí, miren. Posee una apertura a múltiples significados, tanto subjetivos como expresivos. De pronto, a ver, voy a decir esto. A ver, me escuchan, ¿ah? Bajaré las estrellas, las pondré como alfombra, y tú sobre ella caminarás. Dígame, ¿qué parte de lo que acabo de decir es subjetivo? O sea, ¿que bajarán las estrellas? Claro. Bajarán las estrellas, por favor. Claro. Esa es una cosa imposible. No se puede. Pero el autor, el poeta, utiliza esos recursos, mis queridos alumnitos, para hacerlo más hermoso. Se me está entendiendo, ¿verdad? ¿Alumnos? Sí. Que coses el género lírico. Muy bien. Dos nomás me dijeron, sí, los demás no están entendiendo. ¿Qué están haciendo? Bien, a ver, presenta un carácter reflexivo y encimismado. Claro. Imagínate que tu papá te escribe a ti o tu mamá te escribe una poesía y tú lo recibes y lo lees. Ese momento que después que terminas de leer, claro, la poesía te va a decir cosas bonitas, agradables. Tú te pondrías, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería tu reacción? ¿Estarías feliz? Claro, entonces, ¿por qué estás feliz? Porque has pensado reflexivo, mío. Ah, mire, mi mamá nunca me dijo que me quieren mucho. Mi papá tampoco, pero ahora cuando me ha escrito, digamos, una pequeña carta, y mire cuánto me dice. Entonces, el género lírico tiene carácter reflexivo, pero también, caramba, a ver, veamos, te portaste mal, lo hiciste todo, tu papá te regañó, tu mamá también te regañó, te arrepentió, pero después, tu mamá salió temprano al siguiente día, se fue a trabajar, o papá, y te dejó una cartita allí. Y te dice, ¿no? Hija, hijo, perdóname si te he dicho palabras fuertes, pero te lo digo para que tú entiendas, para que tú comiences ya a hacer tus cosas, etcétera, etcétera. Carácter, ¿qué cosa? Reflexivo. 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 Y ensimismado, ¿por qué? Porque es para ti, es para ti. Tiene como elementos únicos la rima y el ritmo. Eso también te lo voy a explicar, qué cosa es ritmo, rima y ritmo. Ritmo es cuando yo la forma como leo un poema, o cuando yo lo declamo y puedo decir de esta forma. Ya no va a ser nada ya amoroso, romántico, ni nada. Si no voy a decir como el César Vallejo decía, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Ahí el poeta está expresando su dolor, su sufrimiento, ¿no? Entonces, pero lo estoy haciendo yo en una forma trágica. Eso es ritmo. Y rima más adelante, te voy a explicar qué cosa es rima. Se requiere de todos los elementos míricos para ser creados. Entonces, cuando tú vas a componer, tienes que recurrir un poquito a cuáles son los elementos líricos para que creas una poesía o un poema. Y tenga trascendencia, pues. ¿Por qué crees que los poetas se hacen famosos? No por su apellido, no por su nombre. Es como si yo me llamara Perico de los Palotes. Pero si a mí nadie me lee y nadie me dice, ah, qué bonito, pues Perico de los Palotes simplemente será siendo un anónimo. Pero si Perico de los Palotes comienza a escribir, mucha gente lo lee, lo lee, te dice, entonces va, ¿qué cosa? Te vas haciendo famoso. Entonces, ¿por qué? Porque este poeta ha recurrido, o este escritor ha recurrido a quién? A los elementos líricos. ¿No? A los elementos líricos. Ahora sí. Entonces, ¿qué cosa? Diremos, ¿qué cosa es un poema? ¿Qué cosa es un poema? Es un conjunto de versos reunidos en una misma estrofa. Eso es un poema. Es un conjunto de versos reunidos en una misma estrofa. Esto es un poema, miren, mis queridos alumnos. Profesor, ¿qué? ¿Tan cortito? No, puede ser corto, puede ser mediano, puede ser inclusive amplio. Yo he leído poemas hasta de tres, cuatro páginas. Ojo. Pero todo se llama poema. Pero como yo tengo que enseñarte, he tomado esto de aquí para que más o menos, ahora el poema 20 es más amplio, pero lo he recortado para enseñarte, ¿ya? Esto de aquí que ves usted, esto se llama una estrofa. Una estrofa. ¿Ok? Se llama una estrofa. Una estrofa es una parte de un poema. Es una parte de un poema. ¿Ok? Entonces, a ver qué cosa vamos a leer aquí. Ojo. Poema 20 de Pablo Neruda. Pablo Neruda es un poeta chileno. Chileno, ¿ya? Que ya falleció hace más de 30, 40 años más o menos. El gran Pablo Neruda, chileno. Él escribió este poema 20. Y esta es una parte que yo lo he seleccionado. A ver, cuando dice. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos. Escúchame las pausas que le voy dando. En una poesía tú tienes que enfatizar. ¿Pero por qué doy la pausa? No porque yo quiero. Porque el poema me obliga. Porque aquí hay una pausa. Mira, usted ya por sus estudios de gramática sabe que la coma, ¿qué cosa es? Una pequeña pausa. Aquí están dos puntos, abro comillas. Esto es para especificar la comilla. Y también siguen las comas. Por ejemplo, en el anterior estaban los signos de exclamación y los signos en el anterior ejemplo. Acá, por ejemplo, aquí está presente. Mire, la poesía, perdón, los signos de interrogación. Aquí, por ejemplo, están los signos de admiración. Mira, acá están los puntos suspensivos. De repente, tu profesor de gramática te ha enseñado a tu profesora. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué función cumplen los puntos suspensivos? ¿Por qué se pone? ¿Son adornos? ¿Alguien recuerda? Significa una continuación de la aclarada. Claro, claro. Pero aquí tú, es la continuación de algo. Pero acá, entonces, cuando tú declamas, esto es para que un poquito bajes, bajes y llegas bajando tu expresión. Mire, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú? ¿Ah? Esto, ya ve. Entonces, bajo aquí, los signos de, me hace decir. Por ejemplo, en este, en este ejemplo que tenemos aquí, estoy utilizando muy bien los signos, en este caso las comas, donde está lleno de comas y ahí puedo hacer. Y si no la hay, tengo que continuar. Entonces, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quise. ¿Ah? Ahí está. ¿Ve? Entonces, lo que acabo de hacer es, he dado lectura a un poema. ¿Y cómo lo he hecho? Como debe de ser. Porque es género lírico. Perfecto. Seguimos. ¿Qué cosa será un verso? Ya usted lo conoce. Ya sabe. Es el conjunto de palabras sujetas a medida. Ah, aquí van a medir, van a medir y cadencia según reglas fijas y determinadas. Muy bien. Conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas. Entonces, ahí lo vemos, ahí lo estamos apreciando lo que es el verso, mis queridos alumnos. Entonces, ojo. Y como profesor será, dice acá, conjunto de palabras sujetas a medida. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo mido un verso? A ver. ¿Tienen idea? Tu profesor de matemáticas te va a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué te dice? A ver, mis queridos alumnos, usted va a medir su cuarto. ¿Cuántos metros tiene? ¿Qué debes de hacer tú? ¿Qué instrumento vas a utilizar? ¿La huincha? La huincha. También puede ser centímetro, puede ser una regla, qué sé yo. Ese es en matemáticas. Y si yo te digo, a ver, mira usted un verso, ¿qué instrumento utilizará? Una persona. Una regla, ¿no? Una regla, ¿sí o no? Dime la verdad, mi querido Romerito. A ver. Eddie, a ver, ¿dónde? Eddie que está callado. A ver, ¿qué utilizará para medir un verso? Están calladitos. No se preocupen, alumnos. No voy a agarrar un centímetro, ni una regla, ni una huincha, ni nada. ¿Cómo voy a medir un verso? Por las sílabas, por las sílabas. A ver, ya, pero de todas maneras, a ver, aquí estamos. Ya, ¿cómo te voy a enseñar? A ver, vamos, por aquí primero vamos a ir desarrollando. Estrofa. ¿Qué es una estrofa? Es una parte de un poema. Dice, es un conjunto de versos que tienen una medida y rima común. Ah, profesor, ya apareció medida y apareció rima común. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una rima, profesor? A ver, vamos entonces a desarrollar ahora sí. ¿Qué cosa es una métrica? Es una cantidad de sílabas que componen un verso. Ahí está, mis queridos alumnos, miren. Cantidad de sílabas que componen un verso. ¿Cómo es esto, profesor? Explíqueme, por favor. Vamos a nuestro ejemplo. Aquí está nuestro ejemplo. ¿Cómo voy a medir el primer verso? A ver, voy a contar. Muy bien, voy a contar las sílabas y comienzo a contar. ¿Qué es una sílaba? Es otra sílaba. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, no, 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 tiene que ser once. Uno, dos, acá, pues hay dos que se separan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once sílabas. he medido un verso. He medido un verso. ¿Y cómo mido? Contando las sílabas. ¿Claro? A eso se llama métrica. A eso se llama métrica. ¿Estamos bien, ¿Estamos bien, chicos? ¿Se ha entendido? Entonces, cuando yo te pregunte, ¿qué cosa es métrica? No me va a decir, ah, profesor, voy a agarrar un centímetro, voy a medirlo. No, 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 eso es matemáticas. Pero estamos en literatura y una métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso. ¿Ok? Listo. Entonces, y aquí está más cortito, esto está mejor. Entonces, cuando yo te digo, a ver, ¿cuántas, cuál es la métrica del último, del último verso que hemos visto en el ejemplo? Ah, profesor, a ver, acá se separa. Po, e, si, a, a, esto se une. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, profesor. Seis. Ah, muy bien, veinte, nota de veinte. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? He medido, he medido el verso. Muy bien, a eso llamamos nosotros, queridos alumnos, métrica, métrica. ¿Qué será el ritmo? Ya le dije, es la musicalidad que le ponemos, del poema que se adquiere a través de la rima métrica y tono. La métrica, ¿no? Va andando, por ejemplo, utilizo los signos, los signos de, los signos de puntuación. Rima. Es la coincidencia de sonidos de la última sílaba de la última palabra de un verso. Esa es una rima. Es la coincidencia de sonidos de la última sílaba de la última palabra de un verso. A ver, vámonos por acá. Nuestro ejemplo. Miren, es el, es el sonido de la última sílaba. Miren, miren, esto es rima, esto es rima. Este verso con este verso. Clavas, preguntas, haz, haz, ha coincidido sonidos. Y cuando coincide sonidos con haz, haz, ojo, en la última sílaba, ¿qué cosa será? Rima, rima, mis queridos alumnos. Entonces, ahora tú vas a investigar un poquito más, vas a leer otros poemas y vas a ir encontrando también ahí en qué parte se dan las rimas. ¿Ya? A ver, muy bien, entonces, estamos definiendo a lo que es la rima. La rima es la coincidencia de sonidos de la última sílaba de la última palabra de un verso. Muy bien, así es como podremos ver lo que es el estudio del género lírico. Profesor, pero el video nos han dicho cuáles son los subgéneros de la lírica y todo eso. Pero usted todavía está en segundo año. Eso ya lo vamos a analizar cuando ya ingresa, ingresamos nosotros a cuarto o quinto año, ¿no? Y ahí te explique ya en su amplitud lo que es el género lírico. Pero ya tienes una idea qué cosa es un género lírico. Es el segundo género de los cuatro géneros que vamos a estudiar. Y hemos estudiado dos. El género épico narrativo y ahora qué cosa estamos estudiando? El género lírico. El género lírico. Muy bien. A ver, mis queridos alumnitos, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver cómo están en sus notitas. Me deben notas todavía. A ver, a ver, van a levantar su nota los que todavía no han dado. A ver, vamos con segundo B. Ah, sí, pues muchos que me están debiendo. A ver, Arianna. Ah, hoy día ha intervenido Arianna. Ah, no, Arianna Larcón. Arianna Larcón está. Arianna Larcón. ¿Ha ingresado, Gabriela? Sí, profesor. Ah, ¿puedes activar tu cámara? ¿Alarcón, Gabriela, puede activar su cámara? ¿Alarcón? La lunita, contéstenle. Ahora sí, Alarcón Gabriela. Usted todavía me está debiendo nota. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se mide un verso? ¿Con qué? Cuidado, tienen que estar atentos. A veces están haciendo otra cosa mientras yo explico. esa es la desventaja pues de las clases virtuales. A ver. ¿Con las sílabas? Con las sílabas. Muy bien, Gabriela Larcón. Claro, con las sílabas. Entonces, yo iba a esperar que me ibas a decir con un centímetro, profesora, y si ya que me daba, pues, me caía y me desmayaba. Listo. Entonces, ya tiene su nota respectiva. Amasifuén hoy día, el día de hoy, ha intervenido bastante, entonces ya tiene también su nota respectiva. Profesor, yo le tengo una pregunta. A ver, dígame, dígame, por favor. ¿De cuántos versos está hecha una letría? Ah, ¿de cuántas, de cuántos versos? No necesariamente podemos decir de cuántos versos. Una letría simplemente podemos decir que es corto, es corto, pero se reitera como poesía, poesía, lo que hemos escuchado. Lo que hemos leído, lo que dejó como ejemplo, es una letría. Profesor, ¿una letría puede ser de dos versos? Sí. ¿Una letría puede ser de un solo verso? Sí. Pero una letría no puede ser una palabra. Profesor, una pregunta, ¿puede ser un verso? Un, claro, acabo de decir, una letría puede ser un verso también. ¿Hasta dos? Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, por eso dice letría, es verso corto, son medidas cortas, ¿no? En ese caso. ¿Estamos? Muy bien, Gabriela, tu participación tiene tu nota respectiva. A ver, Baker, ¿está Baker? Sí, profe. A ver, activa su cámara. Dígame usted, dígame usted, ¿qué cosa será, qué cosa es un verso? ¿Qué es un verso? Es como se llama, con qué se dividen los poemas, cada línea. Ah, claro. Cada renglón. Muy bien, cada renglón o cada línea es un verso. La idea es que tú ya tengas, sepas. Entonces, eso, me gustó muy bien, Baker. Estás atento, entonces, a la clase. Muy bien, vamos a ponerte tu nota respectiva. A ver, Egus, quizá, Dayana. A ver, Dayana, tú respóndeme. ¿Qué cosa será? ¿Quiénes son los personajes en un poema? ¿Quién se está escribiendo? El que está escribiendo, que viene a ser el autor. Muy bien. ¿Quién más? Dime, dime, con lo que tú has entendido, con tus propias palabras, hija, yo ya después yo lo complemento, no te preocupes. La idea es que, al menos, ¿El escritor? Ya, ese es uno, pues, el escritor es uno, y el otro, son dos, pues, ¿no? ¿Para quién va? Muy bien, ¿Para quién va? ¿A quién va dirigido? Pues, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un ser vivo, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. ¿Ya ves, Dayana? Pero por ahí también ha contestado primero, y vamos ya ganando tiempo. Acá está, muy bien. Luciana, ¿no? A ver, en el chat voy a revisar quién contestó. Luciana, ¿a quién se lo dedica? Muy bien. Ruiz, Ruiz, ¿no? Ruiz. ¿No? Luciana Ruiz. Uh-huh. Muy bien. Luciana Ruiz. Muy bien. Este es en literatura. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces, por allí. Eddie, Eddie, me dijo que tenía compuesto algo. A ver, Eddie, ¿qué consta hoy día nos sorprendes? Eddie. 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 Eddie, ¿Espinoza está? ¿Está? No, no está. Uy, creo que el internet lo ha votado porque me dijo algo que tenía compuesto. Qué pena. Bien. Entonces, más adelante vamos a seguir, ¿ya? Evaluando, evaluando. Por favor. Ustedes, si se está dando cuenta, cada clase estoy evaluando. Así que tienes que estar atento, dejar todo lo que está haciendo para que pueda entender, atender. La siguiente clase lo mismo. Así vamos para ir terminando. Les comunico, mis queridos alumnos, que el examen bimestral va a ser oral. ¿Ya? Gabriela, usted que es delegada, me hace acordar que tengo que la próxima clase ya, la próxima clase ya vendría a ser cuando, hoy estamos 17, perdón, 16, sí. La próxima clase, Gabriela, me haces acordar que tengo que ya darles el temario. Voy a cuatro, ¿ya? Cuatro, cuatro temas para que estudien. Cuatro temas. ¿Está bien? Cuatro de los siete que vamos a desarrollar, cuatro. Cuatro usted va a estudiar. De esos cuatro temas, le voy a tomar, va a ser el examen bimestral, va a ser oral. Va a ser oral. ¿Ok? Gabriela, la próxima clase, ingresen temprano, para que después tomen nota, aunque también lo voy a escribir en el Cubicol, pero de todas maneras, para que usted ahí me haga preguntas, etcétera, etcétera. La próxima clase, la próxima clase. Gracias.